Buenos días. La Universidad Nacional del Altiplano se complace en presentar esta importante actividad, ceremonia del inicio del segundo semestre académico 2022. Una actividad que sobre todo da la cordial bienvenida a nuestros señores docentes, nuestra plana administrativa y nuestros señores estudiantes, en especial nuestros cachimbos ingresantes en los diferentes procesos de admisión que ha conmemorado nuestra primera Casa Superior de Estudios. En ese sentido, preside esta ceremonia el doctor Paulino Machacari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, el doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, de la misma forma el doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Vladimir Ibañez Quispe, director de la escuela de posgrado de nuestra universidad. Los señores decanos de las diferentes facultades y escuelas profesionales de nuestra prestigiosa alma mater. Los jefes de oficina, funcionarios, personal administrativo, docentes y estudiantes, que el día de hoy son partícipes de esta importante ceremonia. Y también queremos dar una vez más la cordial bienvenida a nuestros queridos estudiantes. La razón de ser de la Universidad Nacional del Altiplano. Acto seguido vamos a invitar a nuestro señor rector para que pueda efectuar el izamiento de nuestro bicolor, nuestra bandera nacional. Adelante. Gracias. 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 Sin lugar a dudas, este es uno de los momentos más honorables de nuestras primeras autoridades universitarias al tener la responsabilidad de izar nuestro pabellón nacional desde el corazón de la patria. Enseguida solicitamos a los asistentes a poder quitarse las prendas de la cabeza para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Gracias. 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 Damas y caballeros, ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Este acto protocolar. ¡Viva el Perú! ¡Gracias! ¡Gracias! Y de la misma forma, acompañado de nuestro señor rector, el doctor Paulino Machacaari y el doctor Mario Cuentas Alvarado, para que tenga bien realizar el izamiento de la bandera de la provincia de Puno. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias con todos los presentes. De esta manera se viene desarrollando esta importante ceremonia de inicio del segundo semestre académico dos mil veintidós de nuestra primera casa superior de estudios. Enseguida queremos invitar también al doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la escuela de posgrado de nuestra universidad. Asimismo invitamos a nuestras primeras autoridades universitarias a que puedan acompañar al doctor Vladimiro Ibáñez a realizar el izamiento de la bandera de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Gracias por ver el video. Y es así como nuestra primera casa superior de estudios, en la víspera de poder evocar sus 166 años de creación, se honra en presidir esta importante ceremonia. En tal sentido, vamos a invitar al doctor Ariel Velasco Cárdenas en su calidad de vicerrector de investigación, para que tenga bien brindarnos las palabras de bienvenida en esta ceremonia protocolar. Adelante, lo recibimos con calurosos aplausos. Doctor Paulino Machacari, rector de la UNAPUNO. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicelector académico. Doctor Vladimir Ibáñez Quispe, director de la escuela de posgrado, dignas autoridades, decanos de las diferentes facultades, honorables miembros del consejo universitario, distinguidos jefes de oficina, flamantes estudiantes de nuestra primera casa superior de estudios, profesionales de prensa de los distintos medios de comunicación de Puno, y magna concurrencia presente. Tengan una buena mañana. Hoy es un día de inicio, posterior a una exitosa entrada universitaria, en la cual la universidad ha dado un ejemplo de organización y ha cumplido con sus estudiantes, con el pueblo, al contribuir al desarrollo económico y al mostrar que se puede hacer una actividad sin comprometer el desarrollo académico de sus estudiantes, en los cuales en este periodo de para también, que no había actividades académicas, han estado preocupados en ensayar, en bailar, y alejados de otras actividades no tan sanas. En ese sentido, posterior a esto también, nos volvemos a encontrar al inicio de este semestre, ya todo de manera presencial, volviendo ya a una actividad usual, posterior a la pandemia, en la cual no quedan ya casi actividades de manera virtual, y esperando que todos estos estudiantes que estuvieron estos dos años de manera virtual ahora puedan sentir el calor de esta su casa. Un saludo especial a todos ustedes, señores estudiantes, nuevos ingresantes, a esta que va a ser desde ahora su casa, no solamente durante estos cinco años de formatura, sino posterior a eso siempre la van a considerar como su casa y siempre les va a tener las puertas abiertas a todos ustedes. En ese sentido, señores estudiantes, señores administrativos, colegas docentes, queridos padres de familia que nos acompañan, reiteramos nuestro compromiso de darles a sus hijos una enseñanza de calidad y prepararlos para el futuro, para un mercado laboral en la cual sean hombres de bien, personas de bien, y estén comprometidos también con el desarrollo de la región, del país. Por todo eso, querida concurrencia, bienvenidos a este inicio de semestre 2022. Muchas gracias. Sentidas palabras de nuestro señor vicerector de investigación, el doctor Ariel Velasco Cárdenas. Y es así que después de muchos años de haber convivido con la pandemia del COVID-19, el día de hoy ya se regresa al 100% de las actividades presenciales, esto también tras el acuerdo de consejo universitario en pleno. Acto seguido, vamos a invitar a nuestro señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, nos referimos al doctor Paulino Machacari, que se sienta ese cariño de toda la comunidad universitaria con un voto de aplausos. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación. Doctor Vladimir Ibañez, director de la escuela de posgrado. Distinguidos señores decanos de facultad, señores directores de escuela profesional, señores directores de departamento académico, distinguidos colegas docentes nombrados y contratados, señores funcionarios de la universidad, compañeros trabajadores administrativos, jóvenes y señoritas estudiantes, hoy lunes 22 de agosto del año 2022, la Universidad Nacional del Altiplano, apertura, inicio de segundo semestre del año académico 2022, 100% presencial en el marco de la resolución bici ministerial 076-2022, MINEDO, con todas las medidas de bioseguridad. Son 17,068 estudiantes matriculados que inician clase presencial el día de hoy, de primero a décimo ciclo de estudios, lleno de sueños, aspiraciones de ser un nuevo profesional. Los docentes retornan al trabajo presencial. El personal administrativo se reincorpora a su centro de trabajo para apoyar el desarrollo de las actividades académicas. Por ello, en esta ceremonia especial de apertura del inicio del año académico, damos la más cordial bienvenida a los nuevos ingresantes a la Universidad Nacional del Altiplano. La primera Casa Superior de Estudios de la Región Puno, brinda la mejor oportunidad de estudiar y ser un profesional de éxito. Esta es su universidad, licenciada por SUNEDO. El día de hoy tenemos 1.200 ingresantes del examen de admisión, 941 ingresantes del examen de CEPRE-UNA, 780 ingresantes por oferta educativa MINEDO. Buen inicio de actividades académicas para ofrecer un servicio educativo de calidad, formar profesionales competitivos para que contribuyan al desarrollo de la región y del país. La Universidad Nacional del Altiplano cuenta con la mejor plana de docentes, lo que garantiza la calidad de la formación profesional. Distinguidas autoridades, colegas, docentes, hagamos de este año 2022 un año diferente, distinto. Afirmemos nuestro compromiso de trabajo y la mejora continua para elevar el nivel académico de la universidad. Así como dos escuelas profesionales que han apostado por la acreditación internacional, lo están siguiendo otros dos escuelas profesionales para lograr la acreditación internacional. Este es un paso para garantizar la calidad de la formación profesional y la internacionalización. Igualmente, en este semestre académico garantizamos una formación profesional con aplicación práctica, innovación y nuevos paradigmas educativos para afrontar los grandes retos y desafíos de la sociedad actual. El día de hoy se han publicado los horarios de sesiones de aprendizaje. Los señores directores de escuela profesional igualmente han previsto el aforo de las aulas, de los laboratorios y por ello en las 19 facultades inicia las actividades académicas al 100% presencial. Estamos en el mes del aniversario de la UNA. El 29 de agosto cumplimos 166 años de creación de la Universidad Nacional del Altitlano. Por ello, el día de hoy quisiera expresar a nombre de la universidad felicitación a todas las facultades que han participado en la gran entrada universitaria porque la universidad no sólo forma mejores profesionales sino también está comprometido con la difusión cultural, está comprometido con el desarrollo de la sociedad. Por ello, esta semana que viene se hará la premiación a los ganadores y el reconocimiento a los participantes porque ha sido la mejor parada después de muchos años. Igualmente, quisiéramos hacer la cordial invitación a los directivos de las 19 facultades, a los directores de las 35 escuelas profesionales, a los colegas docentes, al personal administrativo, a los estudiantes, jóvenes señoritas, al desfile institucional del día domingo 28 de agosto en homenaje a los 166 años de creación de la primera Casa Superior de Estudios de la región de Puno. Por todo ello, distinguidas autoridades, colegas docentes, compañeros trabajadores, jóvenes y señoritas estudiantes, damos la más cordial bienvenida, bienvenidos al inicio del segundo semestre del año académico 2022, 100% presencial. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro señor rector, el doctor Paulino Machacaari, que en esta ocasión, con mucha alegría, pone a conocimiento de toda la magna audiencia que este segundo semestre académico 2022 se reapertura de forma presencial en su totalidad. En ese sentido, vamos a invitar también al doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico de nuestra universidad, quien tendrá bien expresarnos las palabras del inicio de este segundo semestre académico. Lo recibimos con fuertes aplausos. Muy buenos días con todos. Doctor Paulino Machacaari, rector de nuestra universidad, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, director de la escuela de posgrado, señores decanos, jefes de oficina, señores docentes de las diferentes escuelas profesionales, queridos estudiantes y padres de familia. en este mes de agosto, en que nuestra universidad está de aniversario, es muy grato volvernos a reencontrar para continuar realizando nuestras actividades académicas de investigación y de proyección social. Particularmente, es para mí una enorme satisfacción recibir a los nuevos ingresantes que ahora son parte de nuestra comunidad universitaria. La pandemia que aún nos amenaza ha dejado huellas en todos. Aún estamos en tiempos de incertidumbre y temor. Para la realización de este semestre académico, las autoridades universitarias, el equipo directivo y todo el personal hemos planificado y organizado un retorno seguro, teniendo en cuenta el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para proteger la vida y la salud de los miembros de la comunidad universitaria. Por ello, con el apoyo de la Facultad de Enfermería, continuaremos con la vacunación de todos nuestros docentes, estudiantes y personal administrativo. sabemos que muchos de los ingresantes debieron terminar sus colegios prácticamente de manera virtual. Como universidad, les brindaremos programas y actividades especiales para apoyarlos. Nos estamos esforzando para que tengan un exitoso retorno a los estudios. Tenemos una calificada plana docente que permanentemente se actualiza y contamos con una área de tutoría para darles soporte psicológico y humano disponible para fortalecerlos y ayudarlos. Iniciamos este segundo semestre académico con grandes expectativas, proyectos y compromisos con renovados esfuerzos. Como autoridades y docentes, estamos deseosos de participar, de despertar las capacidades de cada uno de ustedes, señores estudiantes. Trabajemos diariamente en las aulas, en los laboratorios, efectuando actividades extracurriculares, siempre cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Nuestra universidad está próxima a celebrar los 166 años de creación. No es solo un centro donde entregamos títulos profesionales, sino nuestro privilegio es formar personas maduras y profesionales altamente competitivos. Ustedes, queridos estudiantes, son nuestra razón de ser como universidad. Les auguro un periodo académico fructífero en el que alcancen sus metas y fortalezcan su preparación profesional para que tengan un futuro promisorio y puedan responder al sacrificio que realizan sus padres y familiares. Recuerden, queridos jóvenes y señoritas estudiantes, ustedes tienen el deber y el derecho de estudiar bien y destacar profesionalmente cuando llegue el momento. Agradezco y reconozco el compromiso de los docentes, así como del personal no docente, el sacrificio de los padres de familia y el esfuerzo de los estudiantes. Juntos vamos a garantizar la formación profesional con calidad, pero también protegiendo la vida y la salud de cada uno de nosotros. Este semestre, al igual que el anterior, tiene grandes complicaciones, grandes retos, pero estoy seguro con dedicación y esfuerzo saldremos adelante. por ello declaro iniciado el segundo semestre académico dos mil veintidós dos en la Universidad Nacional del Altiplano Alma Mater de todos los puneños. Muchas gracias. Y de esa manera damos por iniciado, por aperturado, el segundo semestre académico dos mil veintidós, renovando nuestro cariño, nuestro afecto, a nuestra razón de ser nuestros queridos estudiantes. Acto seguido, invito a la gloriosa banda de la Policía Nacional a que nos pueda honrar con la participación y el paso de las diferentes delegaciones que el día de hoy nos acompañan. Lo propio a nuestras autoridades universitarias para que puedan acompañarnos en un breve desfile, previo también al desfile institucional del próximo veintiocho de agosto. Adelante. Queremos invitar también a nuestros señores jefes de oficina para que puedan presenciar el paso de las diferentes delegaciones, lo propio a las diferentes facultades y escuelas profesionales que el día de hoy también van a hacer su paso por la pista de desfile, esto previo también a nuestro gran desfile institucional del próximo domingo veintiocho de agosto. Gracias. En ese sentido, iniciamos con nuestro desfile institucional universitario en el margen del inicio del segundo semestre del año académico dos mil veintidós. Gracias. 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 En estos precisos momentos, nuestro señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano acompañado por nuestro señor vicerector académico y vicerector de investigación y los miembros del consejo universitario de las diecinueve facultades dan por iniciado este breve desfile institucional de apertura del segundo semestre académico dos mil veintidós. apreciamos a nuestras autoridades universitarias en la pista de desfile escoltados por los señores decanos de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno acompañado también por el doctor Vladimir Ibáñez Quispe director de la escuela de posgrado de nuestra universidad. Enseguida también apreciamos a los miembros estudiantes de asamblea universitaria también los acompañan los miembros de consejo universitario ellos son los que llevan la voz de los estudiantes en los diferentes pedidos demandas que ellos hacen representando al gremio estudiantil Viene haciendo su ingreso a la pista de desfile también la facultad de ciencias agrarias quienes tienen como misión ser una facultad decana de la Universidad Nacional del Altiplano Puno dedicada a la formación de profesionales en ciencias agrarias altamente competitivos para contribuir al desarrollo agrario sostenible del país y la región También podemos apreciar a su escolta de honor encabezada por sus docentes estudiantes plana administrativa de una de las facultades más prestigiosas y la más añeja también nos referimos a la facultad de ciencias agrarias encabezada también por su diseñador decano el doctor Juan Marcos Aro Aro seguido a ello hace su ingreso a la pista de desfile también los integrantes de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno previo a ello también acompaña la delegación de la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura pertenecientes también a la facultad de Ciencias Agrarias una facultad que agrupa también a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial y Ciencias Agrarias ahí podemos apreciar a nuestros señores docentes la plana administrativa también que se hace presente y saluda a nuestra alma mater la Universidad Nacional del Altiplano en el marco del 166 aniversario y este inicio de apertura del segundo semestre académico 2022 en ese sentido la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de nuestra universidad acompañado de su señor decano el doctor Víctor Melitón Sanabria Huiza viene ingresando a la pista de desfile su director de departamento académico su plana docente y personal administrativo en seguida apertura su paso por la pista de desfile otra de nuestras facultades emblemáticas de la Universidad Nacional del Altiplano nos referimos a la facultad de ingeniería económica ahí podemos apreciar a la escolta de honor lo propio a sus dignos docentes también a la plana administrativa que se abre paso por la pista de desfile una importante facultad fundada el 17 de agosto de 1964 cuya misión es ser una facultad con calidad académica acreditada y reconocida en la región y el país en la formación de capital humano competitivo con excelencia académica en ciencias económicas al servicio no solo del sector público sino también del sector privado ahí podemos apreciar también a su plana docente al señor decano al doctor Raúl Rojas a pasa también encabezando esta importante delegación ellos reciben el saludo también y los aplausos de nuestras señores autoridades también de nuestros señores jefes de oficina que vienen presenciando el paso de las diferentes delegaciones en seguida viene ingresando ya la pista de desfile la escolta firme de la facultad de ciencias contables y administrativas de nuestra universidad nacional del altiplano Puno quien también viene siendo encabezada por su señor recano el doctor Edgar Darío Callohuanca Ábalos la facultad de ciencias contables que tiene como misión ser una facultad responsable dedicada a la enseñanza formación especialización e investigación en las ciencias contables y empresariales comprometidos con el desarrollo económico y social del país con respeto responsabilidad solidaridad justicia libertad transparencia y honestidad agradeciendo también los acordes de la banda de músicos de nuestra policía nacional del Perú podemos apreciar ya la plana docente de la facultad de ciencias contables y administrativas una facultad que abriga a dos importantes escuelas profesionales tal es el caso de la facultad de la escuela profesional de ciencias contables lo propio la escuela profesional de administración cuyos docentes ya se encuentran haciendo su paso por la pista de desfile y de esta manera la universidad nacional del altiplano inicia con éxito este segundo semestre académico siendo una de las universidades piloto en el regreso a la actividad semipresencial en lo que respecta al primer semestre académico dos mil veintidós y hoy cumple tal como lo norma el estado con el inicio de las actividades cien por ciento presenciales esta es la una alma mater de los puneños de esta manera también hará ya su ingreso a la pista de desfile la facultad de enfermería conformada conformada por su decana la doctora rosa pilco vargas su directora académica su directora de departamento docentes principales personal administrativo que acompaña a la facultad de enfermería la facultad de enfermería quien también tiene como misión ser una unidad académica de la universidad nacional del altiplano puro dedicada a formar profesionales y especialistas competentes en el cuidado humano con capacidad de gestión compromiso social y valores éticos que realizan investigación e intervención frente a problemas de salud en seguida también abre su paso otra de nuestras facultades emblemáticas la facultad de trabajo social encabezada por su señora decana la doctora Vivian René Valderrama Sea cuya visión ser una sociedad con justicia y equidad social que promueve el desarrollo sostenido que se ha reducido los índices de pobreza extrema en nuestra región de Puno mejorando las condiciones de calidad de vida de las personas a través de la implementación de políticas sociales la facultad de trabajo social presente el día de hoy queremos saludar también a nuestros señores estudiantes ingresantes 2022 que a lo lejos presencian a sus docentes ya de la Universidad Nacional del Altiplano esta es su casa esta es su universidad bienvenidos a la Una Puno la Universidad Nacional del Altiplano Puno alma mater de los puneños celebra de esta forma el inicio del segundo semestre académico 2022 ya en la pista de desfile podemos apreciar a los integrantes de la facultad de ingeniería de minas conformada por su señor decano el doctor Juan Maygua Palomino facultad también de la que es parte nuestro señor vicerector académico el doctor Mario cuentas Alvarado para el aplauso de la digna concurrencia que se sienta ese cariño a nuestras diferentes facultades escuelas profesionales que el día de hoy saludan a su universidad en este inicio del segundo semestre académico 2022 enseguida podemos apreciar a la facultad de ciencias sociales una emblemática facultad que abriga a cinco escuelas profesionales a la escuela profesional de antropología que también ya abre su paso también en la pista de desfile facultad encabezada por su señor decano el doctor félix huancarrojas esta es la una alma mater de todos los puneños ingresa ya a la pista de desfile la escuela profesional de antropología con la visión ser una unidad académica acreditada con reconocimiento social en la formación profesional capaces de generar conocimientos científicos de la dinámica cultural andina que coadyuve al desarrollo humano con perspectiva intercultural en la región el país y el mundo así también podemos apreciar a nuestros señores docentes de la escuela profesional de turismo una de las escuelas que es parte también de la facultad de ciencias sociales que forma a los futuros licenciados en el turismo en la región de puno con proyección internacional seguido a ello ingresa la pista de desfile la escuela profesional de arte de la facultad de ciencias sociales escuela profesional que tiene como visión ser una facultad de arte de excelencia académica que forma profesionales competentes a nivel internacional produciendo investigación y difundiendo el arte en todas sus manifestaciones desde la perspectiva de la cultura andina así también podemos apreciar a la plana docente del departamento académico de humanidades el cual presta servicio integral a toda la comunidad universitaria en los diferentes servicios que brinda un saludo y reconocimiento a uno de los departamentos más numerosos también de nuestra primera casa superior de estudios ingresa ya a la pista de desfile la facultad de ciencias biológicas conformada por sus autoridades encabezada por el doctor Edmundo Moreno Terrazas becano de la facultad de ciencias biológicas quien como misión tiene ser una facultad de ciencias biológicas que se constituye en una unidad académica con calidad competitiva innovación y liderazgo en la gestión de conocimientos en ciencias y tecnología para el desarrollo sostenido de los recursos naturales y medio ambiente así también saludamos a otra de nuestras queridas facultades la facultad de ingeniería estadística e informática encabezada por su señor decano el doctor Nayer Tumi Figueroa cuya fundación data del 29 de abril de 1981 cuya misión también es ser una escuela profesional acreditada y líder en las ciencias de la informática estadística en la región de Puno y el país ellos hacen su paso también con su distinguida plana docente su personal administrativo también y algunos estudiantes que acompañan esta importante delegación de esa manera la Universidad Nacional del Antiplano inicia exitosamente este segundo semestre académico 2022 ingresa ya a la pista de desfile la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de nuestra primera casa superior de estudios conformada por su señor decano el doctor Germán Collio Cotrado de la misma manera con sus docentes principales su director de departamento académico y director de departamento una importante facultad que agrupa a dos escuelas profesionales la escuela profesional de ingeniería geológica y metalúrgica también que el día de hoy hace su paso por la pista de desfile cuya misión es ser una escuela profesional dedicada a formar profesionales calificados y capacitarlos para la gestión empresarial con el compromiso social y enriquecido de valores éticos y culturales realizando investigación y proporcionando alternativas de desarrollo integral a la región de Puno y el país facultad de ingeniería geológica y metalúrgica de información y mountainous internet y n artist y voglia m ve m m ¡Gracias! La delegación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, encabezada por su señor decano, el doctor Manuel León Quintanilla Chacón. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, cuya historia proviene desde la creación de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, la misma que se da con la ley número 406 del 29 de agosto de 1856. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, cuya sede administrativa se encuentra en el centro de la ciudad. Ahí viene haciendo su paso con el selecto grupo de docentes universitarios, todos ellos con los grados de doctor Magíster, que garantizan una formación profesional de calidad a nuestros futuros abogados egresados de la UNAPUNO. Enseguida hace su ingreso también a la pista de desfile, la Facultad de Ingeniería Química de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, respectivamente con su escolta. A paso firme en este desfile que se realiza en conmemoración del segundo semestre académico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, Alma Mater de los Puneños. Queremos saludar al Pisni Walter Benigno Aparicio Aragón, decano de la Facultad de Ingeniería Química. También apertura el desfile institucional correspondiente a la Facultad de Ciencias de la Salud. Ahí podemos apreciar al señor decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. Salud al doctor Jorge Luis Mercado Portal, una importante facultad que agrupa también a la Escuela Profesional de Nutrición Humana, también que los podemos apreciar. Todos correctamente uniformados, tanto sus señores docentes, estudiantes y plana administrativa. Lo propio también a la Escuela Profesional de Odontología, que también es parte de esta prestigiosa facultad. De esta manera ingresa a la pista de desfile la Escuela Profesional de Nutrición Humana, quienes como visión tienen ser nutricionistas con excelencia, acreditados y reconocidos por la sociedad, liderando propuestas regionales dirigidas al logro del desarrollo humano. Asimismo también, la Escuela Profesional de Odontología, que es una unidad académica que desempeña actividades educativas dentro de los lineamientos políticas y criterios de la formación profesional en esta área de la salud médica. Ofrecen una formación académica en variedad especializada, dirigidas también por su prestigiosa plana docente. Podemos apreciar a sus autoridades, docentes, plana administrativa también, y estudiantes de la Escuela Profesional de Odontología. Para el aplauso de nuestro público asistente el día de hoy. Cabe indicar que el próximo 29 de agosto, nuestra primera Casa Superior de Estudios celebra sus 166 años de creación, actividad que también será desarrollada en nuestro salón de eventos, con presencia de nuestras autoridades universitarias. Las principales autoridades de la región de Puno también nos estarán acompañando en esta importante actividad. Previo a ello, el desfile institucional por el 166 aniversario realizarse el próximo 28 de agosto en la Plaza de Armas de nuestra ciudad. De esta manera también hace su ingreso a la pista de desfile, la Facultad de Ingeniería Agrícola de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puro, encabezada por su señor decano, el doctor Eduardo Flores Condori. Hace su paso también por la pista de desfile, la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, encabezada también por su señor decano, el doctor Néstor Leodán Zucca Zucca. Facultad que agrupa también a la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, lo propio a la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, así como también a la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas, escuela profesional de la que también proviene nuestro señor vicerector de investigación, el doctor Ariel Velasco Cárdenas. De esta manera ingresa ya a la pista de desfile, la Facultad de Medicina Humana de nuestra Primera Casa Superior de Estudios, acompañada por su señor decano, el doctor Gilberto Peña Dicuña. Su delegación de docentes principales y estudiantes de la Facultad de Medicina Humana, quienes tienen como misión ser una facultad que forma médicos cirujanos competentes, desarrollados en investigación y con proyectos a la comunidad para contribuir a la mejora de la realidad sanitaria, regional y nacional, inculcando y practicando valores éticos y humanistas. Facultad de Medicina Humana, que no solo destaca en el ámbito académico y la formación de profesionales de calidad, sino que también viene destacando en el lado cultural, siendo ganadores también de la señorita Folklor Universitario 2022 y con una importante presencia también en la gran entrada universitaria, organizada también por nuestra Primera Casa Superior de Estudios. La Escuela Profesional de Ingeniería Civil y Arquitectura hace su paso gallardo también en esta pista de desfile el día de hoy. Una selecta plana docente también. Muchos de ellos con el grado del doctor Magister, que garantizan una formación profesional de calidad al servicio de nuestra querida región de Puno, con proyección nacional e internacional. Ahí podemos apreciar también a sus señores estudiantes, ellos correctamente uniformados, seguramente ya para enrolarse a los claustros universitarios, para ser parte también de lo que respecta a una formación de calidad integral al servicio de la sociedad. Ingresa a la pista de desfile también la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Sistemas de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno, acompañada de su señor recano, el doctor Iván Delgado Guaita. Ahí podemos apreciar también a la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Presentes en la gran apertura del inicio del segundo semestre académico 2022. También podemos apreciar a la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica que vienen haciendo su paso por la pista de desfile. Esto también previo a lo que será ya nuestro gran desfile institucional a realizarse el próximo 28 de agosto. Esto en la Plaza de Armas de nuestra localidad. La Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas hace su paso Gallardo también por esta pista de desfile. También con su delegación de cachimbos. Bienvenidos, señores estudiantes. Esta es su universidad y les da la más cordial bienvenida. Seguramente los espera cinco años de intensa formación académica, deportiva, cultural, de investigación. Es lo que ofrece nuestra primera Casa Superior de Estudios. Además de ofrecerles el servicio integral de comedor universitario, el servicio de transporte universitario, tutoría, acompañamiento al estudiante, entre otros servicios, con lo que cuenta nuestra primera Casa Superior de Estudios. de esta forma hace su ingreso a la pista de desfile, la Escuela Profesional de Educación Primaria. Previo a ello también nos acompaña la delegación de docentes de la Escuela Profesional de Educación Física, también una de las carreras importantes de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Escuelas Profesionales de la Facultad de Ciencias de la Educación, que el día de hoy se hacen presentes en este desfile, conmemorando el inicio del segundo semestre académico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puro. También indicar que las diferentes escuelas profesionales que albergan la Facultad de Ciencias de la Educación, tanto como es Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Física, y sus diferentes especialidades también hacen su paso por la pista de desfile. A continuación también podemos apreciar a los señores de la plana administrativa correspondientes al vicerrectorado académico, ya en la recta final de este desfile por el inicio del segundo semestre académico dos mil veintidós. También podemos apreciar al servicio social de nuestra primera Casa Superior de Estudios. También podemos apreciar a las servidoras sociales también haciendo su paso. De esta forma la unidad de proyección social y responsabilidad social de nuestra Universidad hacen su paso también por la pista de desfile. Ahí también podemos apreciar al vicerrectorado de investigación, también a la plana administrativa que brinda una asistencia técnica administrativa en parte del vicerrectorado de investigación, lo propio de la oficina de asesoría jurídica de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Las diferentes dependencias de la UNA-PUNO que están al servicio de la formación de calidad de nuestros estudiantes. De esta forma también lleva haciendo su ingreso a la pista de desfile la Escuela de Postgrado de nuestra Universidad Nacional del Altiflano Puno encabezada por su director, el doctor Vladimiro Ibáñez Quispe. La Escuela de Postgrado que brinda los servicios de alta especialización en los programas de maestría, doctorados, segundas especialidades, esto también para potenciar la formación profesional integral también de nuestros profesionales en las diferentes áreas del conocimiento. La Escuela de Postgrado de nuestra Universidad, quienes tienen como misión ser una institución pública de educación universitaria dedicada a formar profesionales y postgraduados calificados con capacidad de gestión, compromiso social, premonidos de valores éticos y culturales. Podemos apreciar también a la Escuela Profesional de Ciencia, Físico o Matemáticas también, correctamente uniformados, agrupados en sus diferentes delegaciones. Indicar también que la Escuela Profesional de Ciencia, Físico o Matemáticas no solamente forma profesionales en esta área del conocimiento, sino que también presta un servicio formativo en las diferentes escuelas profesionales con la alta especialización en las matemáticas, ciencias físicas y otros. Indicar también que la Escuela Profesional de Ciencia, Físico o Matemáticas, ciencias físicas y otros. Finalmente, y como broche de oro, cierra este desfile, la Oficina de Seguridad de nuestra Universidad Nacional del Altiplano Puno. Agradeciendo infinitamente a la gloriosa banda de la Policía Nacional del Perú, a su señor general también que nos ha honrado con esta invitación, queremos ya dar, presentar a la última delegación, a la Oficina de Seguridad y Limpieza de nuestra alma mater, la Universidad Nacional del Altiplano, damas, jóvenes, también que nos acompañan prestando, resguardando las instalaciones de nuestro campus universitario, así como también todas las dependencias con las que cuenta la Universidad Nacional del Altiplano. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades universitarias en esta ceremonia de inicio del segundo semestre académico dos mil veintidós de nuestra universidad. De la misma forma, a los señores decanos de las diferentes facultades, a los honorables miembros del Consejo Universitario, a los jefes de oficina y a toda la magna audiencia que se ha dado cita en esta ceremonia. Muchísimas gracias. Que tengan una buena mañana.